¡Suscríbete al canal! Simplemente nada, simplemente con lo que vayamos ganando ¿Vale? Y vamos a intentar Subir a primera división Con lo que vayamos comprando Con lo que nos vayan dando Económicamente, bueno, este es el equipo que nos toca Para que continúe la serie Voy a pedir 500 likes ¿Vale? Y si terminamos la serie Si terminamos la serie Sortearé un FIFA 16 y alguna otra Sorpresa Bueno, que seguro que os va a gustar Así es que bueno, vosotros decidís si queréis Que continúe con la serie o no Vamos a ver, bueno, ya habéis visto el equipo Que me ha tocado, pues un equipo Pues de estos de bronce así Bastante amarillo, pues ya sabéis Lo que suele tocar, bueno, resumiré Mucho los partidos, ¿vale? Simplemente para que veáis, pues algunos goles Y algunas historias Ya estáis viendo este primer partido En el que de momento voy perdiendo 3-2 Luego conseguí empatar a 3 En el minuto 62 Metería este gol Y bueno, pues no faltaba mucho Para terminar el partido Pero, pero, pero Bueno, el rival iba a hacer la suya También, iba a tener la suya Y el partido iba a acabar Así, con este resultado 4-4, señores 8 goles en un partido Increíble, ¿verdad? Bueno, la verdad es que nosotros Tenemos un equipo Muy pobre todavía Así es que no está mal el resultado 460 moneditas Un empate Un puntito No creo que sea ningún problema Subir Esta temporada Subir a novena Pero bueno En fin Yo puse algunos cambios Por ejemplo Puse a los jugadores Que tenía de oro Como delanteros Y no me dio muy buen resultado Fijaros que el rival Tiene un equipo Bastante potente Valoración 80 Química 100 Bueno Se pierde Se pierde la conexión Y terminamos Ganando el partido Por 0-1 Ya digo Lo voy a resumir Un montón Un montón El gol fue de penalti Así es que no merecía Ni la pena Mostrarlo Bueno El siguiente rival Es este Valoración 69 Química 44 Bueno Tiene un equipo Un poquito mejor Que el mío Tampoco Tampoco mucho mejor Así es que Vamos a intentar ganarle Aquí teníamos el balón Cádiz Bueno Me gustaba mucho Jugar con Cádiz Vale Y bueno Pues aquí tenemos El primer gol 0-1 Minuto 46 Nos adelantamos En el marcador Y así Terminaba el partido 0-1 Bueno 351 moneditas Y ya tenemos Dos victorias Y un empate Así es que bueno Continuamos hacia adelante Continuamos con nuestro rumbito Ya veis Ya estáis viendo Que bueno Hay que ir cambiando Un poquito Los jugadores Vale Hay que ir dándoles Un poquito de De virilla Para que no se vayan cansando Así es que de vez en cuando Hay que hacer cambios Yo os iré mostrando Un poco Aunque sea cámara rápida Os iré mostrando Todos los contratos Que compro Todas las formas físicas Todo lo que hago Vale Más o menos Todo lo que hago Os lo iré mostrando Bueno El siguiente partido Empezamos así de bien En el minuto 7 Nos conseguía Nos conseguía el rival Empatar Más adelante Y en el minuto 90 Bueno Tenemos esta jugada Vamos a ver Ese pase ahí Nos medio saca El portero Pasecito Y gol 2 a 1 Minuto 90 Uff Sufrido este partido ¿Verdad? Bueno Pues ahí lo tenemos 2-1 Pasamos Bueno Conseguimos el ascenso Así es que vamos a ir A por el título Ya tenemos el ascenso En el bolsillo Así es que bueno De momento no vamos nada mal Bueno ya veis Las equipaciones El estadio El escudo Ni siquiera le he puesto nombre Al equipo Es el que viene por defecto Que la verdad es que Me gusta bastante ¿No? La resistencia Bueno Pues ahí teníamos ese gol De penalti En el minuto 35 El rival Nos iba a sacar este córner Controlaba ahí Y el disparo Gol Así es que nos empataba el partido En el minuto 45 Mala suerte Y bueno O acepto el rival Mejor dicho Y bueno Pues aquí tenemos Ese pase Y el gol Bueno Pues a duras penas ¿No? Con rebote incluido Y nos hacíamos Con ese 1-2 En el minuto 57 Y así se acaba el partido Bueno chicos Este es el primer capítulo Ya digo Sortearé un FIFA 16 Si terminamos La serie Pido 500 likes Para el siguiente capítulo A ver si somos capaces De llegar Título ganado Continuamos Fulsing Partner Sin ayudas De ningún tipo ¿Vale? Llegaremos a primera Bueno pues en vuestras manos Lo dejo Así es que si queréis Ya sabéis A porrear el botón de like ¿Vale? Y mostramos el siguiente capítulo Un saludito ¿Quieres aprender tutoriales Por la red? GG Entra al canal del REM Hay quien se divierte Cuando gana Yo prefiero Yo que abonido Recate y tiro por la escuadra Boom Remembering the goal Por streaming Sigo el FIFA Ren garantiza Risa y diversión ¿Qué esperas? Jugadas ensayadas Continúa la saga Mejor que ayer Peores que mañana Ey, yao Es el plaf para el REM ¿Te mola el FIFA? Suscríbete ¿Te mola el FIFA?